Hey mis amigos del Facebook, del Instagram, de YouTube, para mí es una honra, un privilegio poder presentarles este sencillo, acústico, glorificado. Ha sido una tremenda bendición, no solamente para mi vida, sino que estoy segura que lo va a ser también para la tuya. Tuve la oportunidad de poder escribir esta canción en una ciudad llamada Jönköping, en Suecia, en donde también fui a grabar el disco Realeza Eterna. Ahí tuve una experiencia muy especial con el Espíritu Santo, en donde la presencia de Dios se me hizo más pura que nunca. Entendí que no hay lugar más genuino, más auténtico que la presencia de Dios. Yo te quiero desafiar, te quiero instar a que tú puedas entrar en tu cámara secreta, que no solamente escuches un premiar como cualquier otra canción que puedas escuchar por ahí, tener tu experiencia con el Espíritu Santo. Yo no sé lo que habrás estado viviendo, la sequía o el desierto que tú hayas estado viviendo en estos días, pero déjame decirte que el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida esta noche. Él quiere buscarte, Él quiere encontrarse contigo. Por eso Él envía hoy esta canción a toda persona que les llegue esta canción en sus manos. Yo quiero decirle, hay una experiencia con Dios detrás de este cántico. Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere manifestarse, quiere manifestar su pureza. Por eso no pierdas esta oportunidad. Que esto sea más que una simple canción en tu vida. Que se vuelva una nueva experiencia para una nueva temporada, para una nueva ola, para una nueva unción en tu vida. No pierdas esta oportunidad de poder entrar en tu cámara secreta y poder buscar al Señor hoy a las 6 de la tarde. Se estrena esta canción, pero se estrena también un nuevo tiempo para tu vida. Que Dios me los bendiga y tengan una tarde bendecida.